Que rico Estos secretos que tenemos guardados Y las fotos que me mandas por privado Los besos que me diste Y los que no me has dado Como a la gente yo le explico Que aunque parecemos enamorados Lo nuestro es todo menos complicado Ey, dime dónde estás Que no me has llamado Vamos a hacer el amor pero sin contrato Bebé, tú me gustas desde hace rato Tú no querías nada Pero yo soy ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Pa' que hagamos el amor Bésame la boca Está haciendo calor Quítame la ropa Yo no quería nada Pero tú eres ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Ya tu número lo sé de memoria Puedo estar en PR Pero le llego como que ando en el DeLorean No quiero un cabrón, va y me la abobia Yo soy el que le tiras las fotos en panty Que sube a su historia Baby Déjame llevarte donde no hay que edad Déjame hacerte todo lo que contigo yo he soñado Una vuelta por París, por Monaco Por Bilbao, la bella que era contigo No se ha quitado Vamos a hacer el amor pero sin contrato Bebé, tú me gustas desde hace rato Yo no quería nada Pero tú eres ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Pa' que hagamos el amor Bésame la boca Está haciendo calor Quítame la ropa Tú no querías nada Pero yo soy ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Se me dilataron las pupilas Por mezclar gomitas con tequila Me gusta ver como todas te hacen fila Y solo conmigo vacilas Nos reímos de lo que suponen Solo nos deseamos aquí No hay condiciones Ey Así hasta que Dios lo permita Por mí que mil veces se repita Las ganas que te tengo no se me van No se me quitan Nos reímos de lo que suponen Solo nos deseamos aquí No hay condiciones Vamos a hacer el amor pero sin contrato Bebé, tú me gustas desde hace rato De hace rato Tú no querías nada Pero yo soy ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Que hagamos el amor Bésame la boca Está haciendo calor Quítame la ropa Yo no quería nada Pero tú eres ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Dome, dame, 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 dame